Tras el Mundial, volvemos nuevamente a nuestra realidad aquí de Asunción y entonces pasamos a mirar aquí cómo están estos trabajos aquí de la Plaza Juan de Salazar. La semana pasada habían arrancado las obras aquí de demolición de esta piscina que como decía también funcionaba de fuente que ya estaba realmente hace muchísimos años, muchísimas décadas aquí en este lugar. Y bueno, el trabajo que se estaba, como habían informado la semana pasada, que se está haciendo o se va a hacer aquí es la recuperación del diseño original histórico que consiste más que nada en algunos senderos aquí alrededor y una parte de aquí con un poco de verde en la parte del centro mismo y por eso es que se realizó esta demolición aquí de esta piscina que como decíamos también estaba abandonada prácticamente ya hace muchísimo tiempo. Yo realmente no recuerdo haberla visto en algún momento con agua, no sé si me falla mucho la memoria o no venía mucho por el centro cuando era más chico, pero hace muchísimo tiempo que no estaba con agua y más aún durante el tiempo en que estuvo ocupada también la Plaza de Constitución, la Plaza de Independencia, también una partecita aquí de la Plaza Juan de Salazar. Entonces estos trabajos que se siguen realizando aquí desde temprano, por ejemplo ya cuando nosotros llegamos ya estaban aquí algunos obreros y un trabajo realmente un poco extenso que se va a hacer aquí, va a durar varias semanas porque se tiene que retirar completamente esto y luego rediseñar nuevamente a como era anteriormente según el objetivo que tienen desde la Municipalidad y también desde la Secretaría Nacional de Cultura. Y justamente otro objetivo, una vez que se termine esta demolición y esta revitalización, podríamos decir, de este espacio de la Plaza Juan de Salazar, la intención de la comuna es enrejar también este lugar. Así como está la Plaza de Armas, la idea es enrejar también este sitio que está frente mismo al Cabildo, entonces vamos a ver cómo prosigue también eso porque este es un lugar también histórico, no se utiliza mucho para manifestaciones, no se, no se, no, no, no podremos decir que se descuida mucha parte de la ciudadanía, entonces igual de todos modos quieren enrejar también esto, así como la plaza que está aquí al lado, que es la Plaza Constitución e Independencia. Y justamente aquí para resaltar nomás también un dato, Leti y Diego, que aquí frente al Plaza Salazar está el Cabildo Nacional, el Cabildo Nacional que este 21 de diciembre va a ser reinaugurado nuevamente tras el incendio justamente en parte de la parte trasera, de la parte posterior, allí el Cabildo que había ocurrido en el año 2020, ahora se va a reinaugurar este 21 de diciembre la parte ya, desde la parte de enfrente donde está el museo, donde está toda la parte más histórica, ya este 21 de diciembre por la noche se tiene que hacer la inauguración, según lo que nos habían informado también aquí desde la del Centro Cultural República del Cabildo, así que avanzan esos trabajos aquí en la Plaza Juan de Salazar, en el Cabildo ya prácticamente vemos una imagen completamente distinta, faltan algunas que otras partes de pintura para la rehabilitación de este lugar y que se va a complementar con esta obra de recuperar la imagen o el aspecto histórico de la Plaza Salazar aquí en el microcentro capitalino. Claro, es un poco retomar cómo fueron diseñadas originalmente las plazas, que son plazas preciosas realmente y que después, bueno, lastimosamente los intendentes las fueron modificando con diversos intereses. Hay unas callecitas internas también entre las plazas que en algún momento también uno supone que deberíamos tener otra cosa ahí que no sea estacionamiento para vehículos, para que esto también sean lugares más cómodos para los ciudadanos. Es casi un hermoso parque que se tiene ahí entre esas tres plazas. Entonces ahora se fue. Lo que en un momento dado también es a lo mejor el lado que por ahí hemos extrañado un poquitito cuando veíamos que los niños entraban ahí como una especie de pileteada, se armaba en esas tardes de verano. Pero fue peligrosísimo, por eso estaba electrificado. Recuerden que era una fuente. Sí, una fuente que había sido en algún momento. Funcionó muy poco tiempo. Y bueno, así están todos tratando de recuperar lo que en su momento fueron los diseños de estas plazas. Otra plaza más que van a ser enrejadas, que es un poco el reconocimiento de inutilidad que tienen también nuestras autoridades y también hay que decirlo, de esta manera también preservan bastante el tema de que se puedan realizar manifestaciones en esa plaza que está frente al Congreso sobre todo. Así que, cambios en las plazas. ¿Para cuándo se calcula esto? Decía Brian, recordemos que para los Juegos del Sur a las apuradas se arregló algo. Pero este trabajo final, ¿para cuándo estaría? Y de hecho desde la municipalidad decían unas semanas. No dieron un tiempo específico de cuándo estaría, pero en unas semanas. Era lo que decían la semana pasada también desde la municipalidad. Y sí, este trabajo de recuperación, podríamos decir, aquí de estas plazas, inició justamente con lo de Sur cuando seguían ocupados estos espacios por las familias de aquí de la zona del barrio Ricardo Brugada. Pero una vez que se pudo reubicarlo, empezaron estos trabajos aquí. Igual en la plaza Salazar, como decíamos, no había prácticamente casillas. Igual estaban abandonadas las casitas. Estaban más que nada en las plazas aquí contiguas que son Constitución e Independencia. Pero de todos modos es un trabajo que desde la municipalidad están intentando hacer también. Y como decías, lo de enrejar totalmente esto, que es para evitar este tipo de manifestaciones, para evitar que la gente ingrese, para evitar este tipo de cuestiones. Pero que también hace que la ciudadanía en sí no pueda ingresar normalmente. Aquí, por ejemplo, la plaza de armas está siempre candadeada. La gente no puede entrar a mirar, no puede entrar a sentarse, no puede hacer prácticamente nada porque está candadeada prácticamente todo el día. Así que, bueno, vamos a ver cómo avanzan estos trabajos aquí, en cuánto tiempo se demoran en arreglar todo esto. Y también, posteriormente, la conservación. Porque todo es muy lindo, arreglar, recuperar el diseño histórico, todo. Pero luego lo dejan nuevamente de lado y queda nada más en un arreglo temporal, podríamos decir.